Cuántas veces hemos estado juntos Y he deseado que empiece a llover Cuántas tardes hemos estado solos Y he deseado que empiece a llover Es que la lluvia en la tarde Llena el ambiente de romanticismo Y sería una locura si al momento de tenerte en mis brazos Empezara la lluvia a caer Mi deseo jamás se ha cumplido Y el que hace llover jamás me escuchó Como todo lo que tiene principio También tiene final Tú te tenías que ir Tal vez para no volver Qué ironía Hoy que te encuentras lejos de mí Empezó al llover Tenía perdida No, 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 no Es que la lluvia y la tarde lleven al ambiente de romanticismo Y sería una locura si al momento de tenerte en mis brazos empezara la lluvia a caer Mi deseo jamás se ha cumplido y el que hace llover jamás me escuchó Y como todo lo que tiene principio también tiene final Tú te tenías que ir, tal vez para no volver Qué ironía, hoy que te encuentras lejos de mí Empezó a llover Empezó a llover A llover Simple A llover Empezó a llover Mira la lluvia La lluvia en la tarde Empezó, empezó A llover 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 Gracias.